La Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural manifestó que las micromedianas empresas registraron en ventas más de 15 millones de bolivianos a través del segundo aguinaldo, además de informar que existen 2.135 puntos de ventas habilitados a nivel nacional, donde se puede encontrar más de 29.768 productos en los rubros de alimentos, confección, textiles, calzados, entre otros. 15 millones, perdón, 15 millones 832.62 bolivianos que hemos llegado a vender en todo el país. Y obviamente nuestros hermanos nos están solicitando que las ferias que vayan continuando en los diferentes departamentos y vamos a continuar con las segundas ferias, donde vamos a tener un cronograma, donde vamos a socializar mediante ustedes los medios de comunicación a toda la población para informar. Los beneficiarios con la billetera móvil alcanzan a 240.000 habitantes, de los cuales 126.000 personas ya habilitaron la aplicación en sus teléfonos móviles para beneficiarse con las compras. Lo cual, se han habilitado más de 896 empresas para poder proveer los diferentes productos. Tenemos puestos de venta en todo Bolivia, más de 2.135 puntos de venta en todo el país, donde estamos vendiendo los productos, nuestros pequeños productores. 896 empresas habilitadas ya participaron en las ferias programadas hasta el momento. 300 de ellas realizaron la cancelación de productos. Además, el gobierno nacional manifestó que las empresas que todavía no se inscribieron aún pueden hacerlo para poder realizar la venta de sus productos.